Por favor, pido la atención, hay un mensaje del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde su vehículo, por favor. Producción. Bueno, nada más para decir exactamente. Es una situación algo especial, pero tenemos que realizar esta mañanera. Yo estaba a punto de llegar aquí a este cuartel general de la Secretaría de la Defensa en Tuxela para participar en la reunión de 6 a 7 de la mañana de seguridad y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera. Pero a la entrada del cuartel, un grupo de maestros de la CENTE de Chiapas nos impidieron la entrada, bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Hablado con la CENTE, creo que en ocho, en diez ocasiones me han reunido con ellos. Pero en caso de Chiapas y también en Michoacán, hay intereses creados también en la diligencia. Esto no tiene que ver con las bases del magisterio. Entonces decidí permanecer aquí. No voy a entrar por la fuerza. Son verdaderamente muchos. Podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo. Y es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten. Porque esto que están haciendo es completamente ilegal, pero indebido, mejor dicho. Porque desde luego tienen un derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre. No tengo nada de avergonzarme. Al contrario, ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Se ha respetado al magisterio. No se les maltrata. Todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados. No tenemos pendientes con los maestros. Este es un asunto más de intereses políticos. A mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación. Si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato. Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Le pido a la gente que no se impaciente ni se preocupe de nada. Yo tengo mi conciencia tranquila. Y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos. Y por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie. Esto es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo. Estar enfrente de un cuartel militar. No utilizar la fuerza. No someternos a chantajes de estos grupos. Y resistir.